Estamos con Juanita Herrera Taboada, que es directora enlace del programa Creciendo Juntos, aquí en el municipio de Izhuatlán de Madero, Veracruz. Juanita, importantes los trabajos que van a estar desarrollando con la implementación de este relevante programa en beneficio de las personas izhuatecas. ¿Qué nos puedes decir sobre estas actividades que están llevando a cabo? Antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Este es un programa implementado por parte de nuestro presidente, el ingeniero Bader García Escalante, en coordinación con la presidenta del DIC, la doctora Marisol Moncayo Quijano. Es un proyecto basado en trabajar con las mujeres de aquí de Izhuatlán de Madero, en donde estamos implementando lo de los ejercicios. Es un programa para la ciudadanía de aquí de Izhuatlán. En el mismo proyecto estamos haciendo los cursos de repostería, de belleza, implementando cursos de artesanías. Es un proyecto nuevo que nuestro alcalde, Adel García Escalante, está dando aquí en Izhuatlán de Madero, Veracruz, en coordinación con la presidenta del DIC. Es un gusto estar sirviéndole a la ciudadanía izhuateca. Para mí es un honor atenderles aquí en Crescamos Juntos. Es importante, sin duda alguna, cada una de las acciones que llevan a cabo aquí, Juanito, que van a estar implementando, sobre todo en busca de que las mujeres tengan mejores opciones, que se capaciten con estos talleres o cursos que van a estar poniéndoles a su disposición. Así es, más que nada son como para que crezca el rango de las mujeres, para que las mujeres sobresalgan en Izhuatlán de Madero, ya que hacían falta estos trabajos aquí en el municipio, que las mujeres conozcan, que haya, ¿cómo le podría decir? Tareas interesantes donde puedan ellas acudir y sobre todo seguir preparándose y sobre ya con el paso de las condiciones de estos cursos de taller, pues prepararse y tener inclusive ya trabajando, elaborando las cosas que ellas pueden estar capacitándose, llevar economía a sus hogares. Así es, es lo que es los implementos que está haciendo nuestro alcalde, el ingeniero Adel García Escalante, y en coordinación pues vamos a estar trabajando en esos proyectos, en esos cursos, para que nuestra gente, nuestras mujeres, tengan esa opción y esa posibilidad de crecer. Por eso es el programa de Crezcamos Juntos. Juanita, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, muchas gracias y que se unan al proyecto, al enlace del programa, y vamos a estar trabajando de la mano con las 114 comunidades, vamos a estar trabajando de la mano con las mujeres, y ahí vamos a estar implementando el programa para que se sume y la gente crea bien en los proyectos que se van a estar realizando y que van a ser verídicos aquí en el municipio de Iguatlán de Madero, Veracruz. Pues de gran relevancia a estas acciones, Juanita, que van a estar implementando en los próximos días aquí en todas las comunidades del municipio de Iguateco, y sobre todo las tareas encomendadas por parte del alcalde, el ingeniero Adel García Escalante, deben de llevar siempre a un buen propósito. Agradecemos tu participación, la información que has de conocer a todo el teleauditorio. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Saludos.